¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Tenemos temas románticos para conocer Amor real Porque te quiero amor Y te amo Ok, avancemos ahora como temas románticos De sus amigos, nos va siguiente Esta única situación no puede faltar Muchachos, te llaman Porque te quiero amor Avancemos, ahora está cierto Vamos a hacer eso Nos vamos a hacer eso Y nos va a hacer eso Traficantes luchacanos, ¿por qué? Traficantes luchacanos Los luchacanos no son felices de uno más bueno, ¿eh? Vamos a ver, muchachos, suelta esta mañana 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 Vamos a ver, muchachos... Vamos a ver, muchachos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver, muchachos... Vamos a ver... 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 Vamos a ver...